Condensador de polipropileno Hola amigos, en esta ocasión vamos a explicar de una forma resumida los condensadores de polipropileno. Están diseñados para electrónica de potencia. El polipropileno puede ser metalizado o no. Este modelo que ven es metalizado según su hoja de características técnicas. La carcasa en este caso es de un material epoxi que es resistente y retardante al fuego. Los electrodos que son estas partes que les muestro están separados internamente por un material dieléctrico. En este caso el material es de polipropileno. De allí su nombre, condensadores de polipropileno. Para ser más didáctico este tutorial, el electrodo les muestro en dos colores, la parte azul y la parte gris, que serían los electrodos. Y la parte verde sería el dieléctrico, que es de polipropileno. La parte inferior serían las patas que van soldadas a un PCB o a una tarjeta electrónica. Los condensadores metalizados tienen un funcionamiento excelente en condiciones pulsatorios, ya sea en protecciones de semiconductores, en electrónica de potencia y en circuitos de ayuda a la conmutación. Ventajas Estos condensadores no son inductivos. Tienen buena respuesta en régimen pulsatorio. Pequeño ángulo de pérdida. Autocicatrizante para condensadores metalizados. Margen de tolerancia bastante grandes. Inconvenientes A menudo su temperatura de funcionamiento está limitado a 85 grados centígrados. Bueno amigos, espero que este pequeño tutorial te sea de ayuda. Si te ha sido útil, no olvides darle un like. Compártelo en tus redes sociales. No olvides que en mi canal tengo muchos más vídeos sobre diferentes tutoriales. Échalo un vistazo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima.